Los cristianos que alaban a Dios Tienen goz inefable, tienen goz inefable, aleluya Tienen goz inefable, los cristianos que alaban a Dios Siempre tienen un gozo inefable, los cristianos que alaban a Dios Siempre tienen un gozo inefable, tienen goz inefable Tienen goz inefable, aleluya Tienen gozo inefable, alaba lo que él vive Alaba lo que él vive, aleluya Alaba lo que él vive, alaba lo que él vive, aleluya Los cristianos que alaban a Dios, siempre tienen un gozo inefable Los cristianos que alaban a Dios, siempre tienen un gozo inefable Tienen gozo inefable, tienen gozo inefable Tienen gozo inefable, aleluya, tienen gozo inefable Alaba lo que él vive, alaba lo que él vive, aleluya Alaba lo que él vive, alaba lo que él vive, aleluya Ríos de agua viva siento correr por mi ser Es la presencia del santo de Israel Ríos de agua viva siento correr por mi ser Es la presencia del santo de Israel Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel Ríos de agua viva siento correr por mi ser Es la presencia del santo de Israel Ríos de agua viva siento correr por mi ser Es la presencia del santo de Israel Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel Alaba lo que él vive, alaba lo que él vive, aleluya Alaba lo que él vive, alaba lo que él vive Alaba lo que él vive Alaba lo que él vive A la balón que él vive